que está manejada por el Partido Comunista. Bueno, eso fue lo que frena a Chile, pero nosotros teníamos una seria posibilidad de tener éxitos en emprendimientos y en nuevos niveles de tecnología e industria, distinto a lo que habíamos hecho en el pasado, pero este tercer nivel de desarrollo no lo pudimos ejercer. Ahora, respecto a Perú, ahora, efectivamente hay un fenómeno geopolítico de conflictividad geopolítica que puede haber permanente, estructural casi, de Chile con Argentina y con Perú, de Libia también, y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de mantener vigilante durante el siglo XXI y tenemos que crear capacidades para imponernos contra los tres estados en forma combinada, porque si ellos van a actuar algún día contra Chile no lo van a hacer solo, Perú nunca va a querer actuar solo contra Chile, va a buscar siempre una alianza con Argentina para actuar contra Chile. Y si en un momento dado Argentina no quiere aliarse con Perú para actuar contra Chile, Perú va a esperar, y va a esperar, y esperar, y esperar hasta que algún día se den las condiciones para combinarse con Argentina para actuar sobre Chile. Y por supuesto meter a Bolivia porque le interesa a ambos. A Bolivia también le va a interesar trabajar con Perú y con Argentina en ese esquema. Entonces hay un interés geopolítico permanente que Chile tiene que cuidar establemente. Pero por otro lado, si nosotros tenemos ciertas capacidades militares ganadoras que es Israel, y somos una especie de líder tecnológico y militar y de habilidades en lo militar, nosotros podemos mantener la paz y podemos asegurar pasar a otra etapa. Y esa etapa es convidar a Perú a ser aliado de Chile y convidar a Argentina a ser aliado de Chile. Bolivia se emplearía por forma natural, si es que nosotros nos logramos combinar con Perú y con Argentina. Y pensar que tenemos intereses comunes iberoamericanos en la región. Pero lo que se está dando ahora no es el conflicto con Perú o con Argentina. El conflicto que se está dando ahora es un conflicto ideológico panamericano que cruza todos los países y que nosotros tenemos aliados anticomunistas en Perú, partidarios de la democracia, partidarios de la libertad, partidarios de la economía de mercado que nosotros promovemos, frente a gente en Perú que es partidaria del socialismo del siglo XXI y del foro de Sao Paulo y de los procesos subversivos. Lo mismo ocurre en Argentina. Hoy ya está gobernando Argentina un régimen pro-foro, pro-bolivariano. Quizás no con el mismo estilo que Maduro o que Chávez, pero que están combinados y que en cierto modo están combinados con Cuba. Lo mismo ocurre en todos los países. Ocurre en Bolivia, ocurre en Ecuador todavía. Bueno, hay esta conflictividad entre Colombia y Venezuela que es clásica. Nosotros debiéramos buscar una alianza con un presidente como el actual presidente de Colombia, Duque, una alianza con el actual presidente de Brasil, Chávez y Bolsonaro. En fin, pero México está en la línea de izquierda. Está en un coqueteo con los...